Vemos, muévete luz verde La respuesta es Sofía Reyes tras viralizarse su video llamando nacos a grupo firme. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Si no era duda es el pasado jueves cuando se celebraron a Seal en las Vegas Latin Grammy 2021. Sofía Reyes asistiría luciendo un largo y hermoso vestido de lentejuelas, este en color rosado con mangas largas. Sin embargo, el look de Sofía no es lo que realmente está dando de cablar, sino más bien un video en el cual se puede ver caminando en los pasillos del MGM Gran Arena. Mientras al lado de ella pasan los integrantes de grupo firme, los cuales por cierto se encontraban celebrando y cantando el haber ganado un galardón en la categoría Mejor Álbum de Música Banda. Pero en el video en el cual se ve a Sofía con una cara de disgusto, y aunque apenas se le alcanza a oír lo que dice, finalmente han sido bastante personas asegurando que la cantante de Mal de amores dice esos nacos. De hecho, según se reveló el video, fue publicado por un miembro del staff de grupo firme, acompañándolo así de las siguientes palabras. Como cuando vas con tu buena vibra, y pasa la fina de Sofía Reyes y te dice esos nacos, morra amargada. Por lo que el video se haría viral, y Sofía Reyes comenzó a recibir bastante hate, tachándola de fresa. Tras esto fue la propia cantante quien a través de su cuenta de Twitter, aseguró que nunca se expresaría de esa manera. Estoy muy sacada de onda, cansada y muy molesta, jamás me expresaría así de nadie, al contrario, los estaba celebrando. Quienes me conocen saben que jamás diría algo así. Mencionaría en su propio tweet Sofía, además de recurrir a sus Instagram Stories, expresando su gran enojo por aquellos que dicen que ella, diría na' cosa a grupo firme. Quiero decirles que estoy muy sacada de onda, de hecho enojada, porque acabo de ver una nota en la cual supuestamente yo me estoy expresando negativamente, o despectivamente hacia otros artistas, en donde jamás yo dije lo que dicen que estoy diciendo, al contrario, me sorprenden muchos porque yo estaba celebrando y jamás me expresaría así de nadie. Y nada, nada más quería compartir esto, y que de verdad que estoy bastante sacada de onda, declararía Sofía Reyes. Y de momento tampoco ha habido respuesta del grupo firme, acerca de este mismo video de manera oficial, pues a pesar que te comenté que un integrante de este mismo grupo, postearía este mismo video, todavía no se sabe cuál sería su reacción. Aunque lo más seguro es que simplemente esto pase como una anécdota más, en las cuales algunos crean que Sofía Reyes jamás dijo esto. Mientras tanto otros simplemente la tache de fresa y sacada de onda. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Realmente piensas que Sofía Reyes diría esos nacos a grupo firme? ¿O piensas como ella dice, que realmente estaba celebrando a grupo firme, y simplemente el video fue sacado de contexto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Y si quieres saber más acerca de estos temas, te recomiendo que sigas a este canal. Como también dejes tu like. Y si no te quieres perder ningún video que subo diariamente, te recomiendo que actives la campanita de notificaciones, para que seas así de las primeras personas que sepan cuando suba un nuevo video. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.